Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Un nuevo video para el canal, ¿cómo están? Estoy tratando de grabar un poco más seguido. Hace un ratito llego del gimnasio, literalmente no doy más, hace mucho calor encima. Y nada, me siento la vicky cipolitaca del gimnasio porque no entiendo nada de lo que dicen. Que no se van diciendo, no sé, hagan burpees, hagan fondos y yo, tipo mirando la que tengo al lado porque no caso una. Pero bueno, está bueno. Después voy mostrando la diferencia. Estoy haciendo un video a lo largo de toda la semana, de semana a semana. Para anotar los cambios, en un mes lo voy a subir. Y nada, hoy a la noche tengo que ir tipo como asistente a un 15 para vestir a la quinceañera. Y obviamente dije, esto lo tengo que grabar porque es una experiencia que puede que sea la primera de un montón que se vienen. Así que nada, estoy contenta. Y obviamente eso conlleva que me tengo que vestir. No sé cómo, porque como no soy invitada, soy la asistente o la que viste a la quinceañera. Digo, ¿qué me pongo? Estoy entre dos opciones y les voy a mostrar, a ver. Para hacer catarsis acá y decidir, porque ustedes ya lo van a ver cuando ya lo elija. Así que es como para ver y probarme. Voy a poner acá la cámara, así les voy mostrando rápido porque ya me tengo que ir a buscar a Roma. Porque nada, la cuidaba la abuela solamente hasta que venía a entrenar. Pero como estoy esperando que me pasen a buscar, dije, bueno, tengo un ratito. Y les voy a mostrar. Posible primer look sería este. Es un vestidito beige. Lo acabo de planchar, pero se me acaba de arrugar, así que lo voy a tener que planchar otra vez. Pero bueno, es este con... ¿Dónde estarán los juntos? Bueno, me llevo varias opciones para... Ay, el calor que hace. Vamos a prender el ventilador porque si no, no se puede. No quería el ruido del ventilador, pero... La verdad es que antes de aparecer toda chivada... Prefiero el ruido del ventilador. Bueno, cuestión. Este... No sé si me van a escuchar. Con este... Con este cinto que es el que uso la mayoría de las veces. O este cinto. Pero como tengo zapatos negros, que son estos... Que me siguen hace mucho, si van a acordar. Que son estas. A mí me dice tipo cinto, es con el mismo color de zapato. Porque este cinto y esto no va a quedar pero ni en pedo. Así que bueno, esa es la primera opción. Y la segunda... No sé dónde estará. Este body que es abierto. Que es hacia adelante y atrás es abierto. Pero es body. Con pantalón negro. Ok? Total black sería. Y zapatitos. Así que... Esas son las únicas opciones. No sé si campera arriba. Porque no tengo de cuero. O sea, sí, pero no me gusta cómo queda. Me la voy a llevar por las dudas. Menos mal que hice el video. Cuestión. Esos son los looks. Me los voy a probar cuando llegue y los voy a analizar. Vamos a buscar a Roma y nos vemos en un ratito. Bueno, acá está Romita y nos va a mostrar lo que se va a poner para ir. ¿A dónde vamos a ir? Vamos a ver dos pecesitos y los dinosaurios. Los quiero. Los dinosaurios no quieren porque se piensa que es un dinosaurio de verdad. Pero vamos a ir a ver los pececitos y los patos. Y las tortugas. Las tortugas. Sí. Bueno, mostrarnos. ¿Qué te vas a poner? Un gorro. ¿Un gorro? ¿De qué color el gorro? Este gorro es rosa. Y este es rosa. Este es rosa. Un vestido. ¿Y qué tiene el vestido? Tiene unas flores. Florcitas. Florcitas. Muy bien. También tiene el vestido blanco y sube. Muy bien. Y escúchame, ¿y pepes qué te vas a poner? Unas plas. Unas pepes blancas. Listo. Nos vamos a tirar a plaza. Qué hermoso. Qué hermoso. Muy bien. ¿Te vas a tirar otra vez? ¡Un saludo! ¡Hola! ¡Saludarlo, dale! ¡Anda! ¿Qué hay decirle? ¡Hola! ¡Hola, Miguel! ¡Gracias! 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 Para que no la vean Ya, Candel Están tus amigos, Candel ¡Te agachan a la gente que te quiere, boluda! Acá estamos con la quinceañera que está el antes ahora Allá está el vestido ¿Estás nerviosa? Sí Bueno, falta poquito Ahí estamos poniendo el vestido Están minutos previos a salir Miren lo que es este vestido Y miren lo que es ella Está hermosa Ahí está el vestido, qué nervios Ahí está, por entrar ¡Hola! Ahora llevando la puerta y entras directo al salón Ok Me tiene que pechar Yo soy capa y peor en mi ¡Hola! 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 No a todos No a todos No a todos Llevo de arreglar Mi mate Para el quinceañera y miren cómo me espera Me muero con la comidita servida La mesa toda preparada Me muero Vamos a chusmear Uy, papas a la crema, que rico Miren esta delicia Que rico Por Dios Estamos llegando al cumple De Malek y Lolo Ya llegamos Miren allá Se ve que hay pileta Igual no vamos a ir, pero bueno Y tenemos que ir ahora Al quincho No, pero hace frío ahora Pero es re lindo Y ahora tenemos que ir al Quincho 11, que es donde se hacen Cumple de los chicos Bueno, ahí llegamos ¡Sue! 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 ¡Hola! ¡Hola! Ahí viene a buscarnos Y ahí está toda la multitud Bueno, vamos a darle los regalitos A Lolo ¡Lolo! ¡Feliz cumple! ¿Vamos a abrirlos? Dale, dale, dale Vamos Vamos a abrirlos, vamos A ver, dale, dale, dale ¡Gracias! Uy, a ver que ¡Lolo! ¡Miren qué lindo que quedó la decoración! Hicieron galletitas caseras de bobo esponja Mirá, ella pidiendo sorpresas, qué raro Miren la viñata que hizo mi prima, la mamá de Lolo No, 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 es casera, o sea, está hecha por vos Es una casa de mamá ¿A dónde querés ir, Lolo? Al parque ¿Vos querés ir al parque? Sí, porque está allá ¿El de allá? Pero vamos al de los juegos, allá Bueno, cambio de planes, vamos a comer primero Momento de la comida Estamos todos comiendo Están los dos primitos sentados uno al lado del otro ¿Está rico, Lolo? Acá tenemos hamburguesa ¡Muy bien! Bueno, si quieren ir ahí a la cancha a jugar ¿Qué quieren jugar? Ah, ok, se están organizando Roma allá y Lolo acá Ah, ok, Roma, cuidado porque Lolo la tira fuerte ¿Escuchaste? Y tenés mucha fuerza Obvio Y sí Vamos, ahí va, ¿eh? ¡Wow! ¿Viste? ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! Como los niños, ¿viste? Lolo ya está subido Vamos a hacer un tour por cada uno de todos los juegos, ¿eh? Yo ya los conozco todos Ah, ya estuviste vos acá, ¿no? Bueno Ah, bueno, este es... Sí, bueno, este es más para entrenar ¿Sí, no? Sí Tipo para hacer ¡Ay, no! ¡Arriba! Sí Va Ahí Unas necesitas para tomar mate Ah, para que las madres cuiden a sus críos Allá hay unas hamacas Ok Ah, y ya están subidos a la caleta Miren, miren cómo se suena todo ¡Sentada! Sentate bien Sentada, Roma ¡Para, que no entro yo! Lolo, sentate bien ¡Ah! Con los piecitos ahí, muy bien ¡Muy bien! 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 ¿Para el otro lado? ¿Para el otro lado? ¡Muy bien! ¡Wiii! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver ¡Muy bien! ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, con Ramita vinimos a explorar por acá Vinimos a ver la pileta Y esta sucia no se puede entrar hay pileta para chiquititos y para grandes mira por acá me vine a pasear a romita en el coche que tenía mucho sueño y no se podía dormir por la música por los gritos pero ya estaba hiper cansado los chicos están jugando a la pelota y los están atacando los peros ah Que los cumpla feliz, que los cumpla manete, que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. ¡Vamos! Ahí le toca a Mane, que está aprendiendo a manejar. Y atrás están dándole aliento. Los primos. Ahora le toca a Mia. Bueno, ahora vamos a sacar todos una foto. Están acomodándose. Vamos a hacer tipo un video. ¿Enfoca bien ahí? Sí, ya está. Una, las dos. Dale, dale. ¡No! 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 La quinta vez en el día nos vinimos a la plaza. Bueno, estamos acá con Zoe y Roma volviendo ya de la plaza. Vamos a buscar a Lolo. Ya jugamos un ratito. Vamos a buscar a Lolo. Buscamos a Lolo y si no sé que sí. Bueno. Vamos a ver si Lolo quiere venir. Volvemos. Vamos a ver qué tul. ¿Qué estás haciendo, tatá? No, no. Comando mate. Miren esto. ¡Ay! Me muero, no. ¿Está rico el mate? Sí. Sí. Bueno, y acá estamos preparando el mate para llevarnos a la plaza. Es igual que yo aquí tomo alcohol. Y llevamos provisiones, galletitas, también, junto al matecito. Para tomar con los chiquis. Mica, Lolo y Romita. Vamos a ir con los chicos. No sé dónde se metió Romita porque... Estaba con Mica. Cuidado que se te va a caer la yerba. Y en cualquier momento pasa una otra y pa. No, no sigue. Se puede. Allá están los peques jugando. Ya se los llevó Mica. Y nosotras estamos encargadas del mate. Bueno, la verdad es que Lía está bastante nublado por acá, sobre todo. Pero... Está como muy nublado. Pero ayuda que no está tan pesado. Hay viento. Y hace crecer a las flores, a los pastos. Sí, es verdad. Es que, bueno, miren. Este es mi aufe desde el día de la vivienda. Y el mío. Yo tengo tres aufe. Y miren el aufe. Y ahora me voy a poner el número otro. Ahora se va a poner otro. Nada, me gusta. Este es nuevo. Me lo compré hace poquitito. Pero está bueno. Es cómodo. Me gusta. Vamos a buscar a las chicas y vamos un rato a entretenernos. Y dominando con el color de pelo exquisito. 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 Exquisito por el color y eso. Así que nada. Nos vemos en un ratito. Yo creo que ya en una hora y pico o dos ya nos estamos cuidando la vuelta. Ya se está viviendo fresco. Sí, porque aparte yo extraño mi cama. Yo extraño también mi casa. Así que probablemente volvamos. No, la cama. La cama. Más que nada. La casa. Estoy viendo la tele bien tapasito con unos papis. Y después el martes viendo el mundial. Y hoy a la noche está GH. Vamos. Así que nada. Yo pensaba. GH. GH. Yo pensaba salir a comer con Juli y Roma. Pero está GH. Así que no sé. Y ahora le vamos a preparar un mate a Zoe. No es el más rico. No, no, no. Sí, sí, sí. Y súper preparado ya. A dos de lavarse. Voy a probar. No sé cómo va. Pero voy a probar. A ver. Te dije que estaba un poco calentito. ¿Vos te creces un golpecabeza? ¿Qué cosa? No es. ¿Puede ser? Bueno. Yo le doy un 100.000 a la cama. Tiene que abrirse una tienda de mates. ¿De qué? Te va a hacer ricos mates. Hacer ricos mates. Bueno, muchas gracias. Denle like para suscribirse para Camila. Gracias Zoe. ¿Qué hace señora? A ver cómo cae. ¡No! 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 Para cerrar la noche nos pedimos una hamburguesita. Miren lo que es esto. Es una pomba. Estuvo con el cheddar ahí. Así. Y está todo de Argentina. Y está todo de Argentina. Mira el dibujo. Y acá nadie. Pero es todo así. Y hasta acá llegó el video del día de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí. No se olviden de dejar su like como dijo Zoe. De suscribirse y de compartir también. Si es que están viéndolo. De subir una historia y etiquetarme en Instagram. Así yo los veo. Gracias. Llegaron hasta acá. Y nada. Antes de cortar se vienen los Vlogmas. O sea, voy a estar haciendo Vlogmas. Porque el año pasado lo hice. Pero sin tanta experiencia. Este año lo voy a intentar. Con un poco más de onda. No se me ocurre. Y ya falta poco. Que subir. O sea, que abrir los 24 días. No sé si chocolates. No sé si comprar regalitos separados. Dejen ideas si tienen. Así puedo llegar a inventar algo en estos últimos días que me quedan. Y nada. Nos vemos en el próximo video. Los amo. Chau. Chau. Chau.